¡Tour de France, baby! ¡Vamos! ¡A moverse! ¡Tour de France, ¡Tour de France! ¡Tour de France, ¡Tour de France! ¡Vamos, vamos! ¿Qué le parece? Ok, ok, momento muy importante del show. El maestro, el director, el cerebro de la orquesta, Donatom Thiem, señor Coconut y su solo de laptop. ¡Vamos! 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 Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! Una rueda se ha vaciado o. Muy rápido la han reparáo. El pelotón se reagrupo. Camaradas y amigos. Júl de Blas, Júl de Blas Jorge González Jorge Vibrito Júl de Blas 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 Júl de Blas